hola bienvenidos a otro vídeo de vt es hoy lo vamos a dedicar a la disciplina serpente bueno lo primero de todo quiero agradecer al compañero íñigo que me dio la idea y qué sobre todo ha hecho el guión de este vídeo con las cartas que él ha sugerido están casi todas las que íñigo me ha comentado y voy a seguir el guión que él pues amablemente me ha pasado y muchas gracias íñigo yo no soy un especial seguidor de serpentes pero sí reconozco que tiene unas cartas que me parecen muy buenas y que es un clan una línea de sangre los los repitas bastante específica bien en el juego de rol los serpentes hablamos del juego de rol es una disciplina pues compleja tiene diversas variantes tiene multitud de poderes distintos e incluso hechizos y rituales los setitas tienen rituales parecidos un poco a los rituales de taumaturgia bueno por toda esta diversidad está presente en el juego de cartas y se ha conseguido trasladar con mucha eficacia a la personalidad de clan como sus motivaciones los objetivos y funciones de los poderes de serpentes bueno cabe aquí hacer una pequeña introducción al clan vale los seguidores de serpentes son un clan muy particular están organizados como una teocracia y tienen líderes en ciertos templos tienen los hierofantes que organizan a sus acólitos para que ejecuten sus órdenes la motivación de clan está intrínsecamente ligada a su organización religiosa y no se consideran vampiros sino otro tipo de criaturas se consideran hijos de set bueno no voy a entrar la mitología modista aquí que habría mucho que narrar pero sí hay que contar que es el fundador del clan y es adorado como un dios entre los seguidores de ser bueno vamos a volver a las cartas y tal como bueno tal como comentado serpentes es una disciplina versátil con muchas opciones que ofrecer aunque está orientada sobre todo a estrategias a medio y largo plazo a través de la negación de sangre a vampiros rivales y otras estrategias de ralentización y reducción de sus recursos principales a sangre de los vampiros para ello funciona perfectamente al combinarse con otras disciplinas del clan pues presencia y ofuscación sobre todo la primera pues te da el punto definitivo para eliminar a tu presa sangrando o votando claro depende a qué enfoques el mazo y la segunda proporciona el empuje para que las acciones sean exitosas ofuscación es clave si no no vas a hacer las acciones con todo es fundamental una disciplina activa lo que quiere decir es que las mejoras cartas las mejores cartas son las acciones y los modificadores de acción por otro lado serpentes también cuenta con cartas potentes entre combate y reacciones y la vamos a repasar a ver todo no es bueno serpentes también muchas de las cartas tienen un coste por encima de lo deseable vale pero esto se justifica atendiendo a la flexibilidad que ofrece y al abanico de recursos disponibles además con la senda de tifón que este hándicap queda un poco pues contrarrestado bien vamos a empezar con las acciones empezamos con temptation como podéis ver es la primera carta que tenemos aquí y es una de las cartas características de serpente bastante poderosa y puede servir tanto como eje fundamental de un mazo como de simple apoyo para mazos que se dediquen a otras cosas esta carta pues sirve para tomar control temporal de un vampiro cualquiera que hay en la mesa combina muy bien con estrategias de negación o robo de sangre y es casi obligatorio utilizar también heidelberg castell para que para vaciar al vampiro que controles en en este con esta carta también puede utilizarse sobre los vampiros propios para contar con acciones adicionales pero la eficiencia se reduce la estrategia básica de esta carta utilizarla pues bueno evidentemente contra los vampiros de tu depredador o utiliza o utilizan mazos rápido de sangre o política pues te tienes que dar cuenta de que con estos mazos vas a eliminar a tu presa y si la elimina rápido perderás la ventaja que buscas con el temptation entonces el temptation como es como he señalado antes es a medio largo plazo vale y contra los de tu presa si llevas algo que sea más lento pues mejor lo ideal es poder hacerte con vampiros que compartan la disciplina de tu mazo para sacar el máximo rendimiento evidentemente y la utilidad de los vampiros tentados que sea grande se puede usar obviamente para sangrar pero también para llevar a cabo acciones interesantes que te proponga la partida diabolizar rescatar robar permanente provocar bloqueos de minions que te estén molestando es una carta muy buena y ojo esta carta va sin sigilo hay que hay que llevar sigilo para usarla como como es menester bien pasamos a la siguiente carta que es una forma la forma de corrupción forma de corrupción es una carta muy interesante aunque es más compleja de utilizar es poderosa no hay duda pero muy difícil de detonar esta carta se pone sobre la mesa y se va cargando de contadores muy lentamente a razón de un contador por turno en el mejor de los casos a la postre también nos servirá para tomar el control de un vampiro de manera permanente el punto óptimo de esta acción se encuentra en poder sacar la mesa temprano en la partida para así aprovechar con con tu segunda presa menos frecuentemente que con la primera es según qué partida pues puede resultar terminar a veces muy 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 inútil pero porque no terminas de ejecutar su texto pero cuando funciona pues puede ser totalmente determinante muy recomendable por lo menos mete un par de ellas y bueno como anotación aquí el camarada Íñigo pues la incluyó recientemente un mazo de combate muy agresivo pero no le ha dado buen resultado aunque yo creo en mi modesta opinión que las formas de corrupción han quedado en mi opinión superadas por alguna carta pero bueno buena carta no es mala carta pasamos a la siguiente carta el Head of Darkness es una carta que es una acción cara no lleva sigilo y se puede anular fácil bueno puede ser anuladamente cualquier acción de un rival el efecto no es malo que es prevención de daño y no harás el daño al avante pero no merece mucho la pena creo yo además el coste es muy elevado en mi opinión también coincido aquí con el camarada Íñigo bien pasamos a fobia fobia la ilustración es muy chula pero esta carta bueno es un poquito pasable aunque no tiene ningún coste pones esta carta en un vampiro sigues controlando la carta y durante tu fase máster puedes poner un contador de fobia en esta carta si un niño que tú controlas bloquea este vampiro con esta carta podemos ver 5 contadores de esta carta antes de rango para elegir finalizar combate vamos a ver si esta carta en vez de 5 contadores fuesen vamos a poner 2 vale todavía podría tener cierta utilidad pero es que 5 contadores me parece bueno no es muy viable esta carta pasamos a la siguiente carta trones con crumbel pues mira no está mal tiene sinergia en mazos de negación de sangre es útil para combinar con tentation y aun en estos mazos como mucho un par de ellas porque pues como dice nuestro camarada Íñigo puede resultar pues muy circunstancial es gratis porque no tiene coche y la electración está muy chula está ahí el esqueleto ahí mola bueno pasamos a la siguiente Lure of the Serpent conocimiento de la serpiente muy útil contra mazos de aliado o embuido o o contra el cartón mangui o o bueno siempre contra cualquier mazo de cualquier jugador de la mesa es imperativo por lo menos una copia es que está muy bien te llevas un aliado de todas maneras debo señalar que Serpentis que no está mal eh esta carta no es mala es bastante buena aunque la puedes combinar o quizás sustituir con con la carta de presencia que te roba aliado bueno son dos cartas compatibles en un mazo de de Serpentis eh de ya que los seguidores de se llevan eh tanto presencia como Serpentis cualquiera de las dos vale mmm por lo menos una no te va a hacer daño la de presencia la ventaja que tiene es que el coste es cero comparado con el conocimiento de la serpiente buena carta pero la hay mejor incluso para un mazo de Serpentis no es mala carta ojo pasamos a Edge of Vitation es una carta pues pues que en verdad te promete más de lo que te va a dar la ilustración está chulísima o por lo menos también coincido con Íñigo porque me gusta este tipo de ilustraciones ¿vale? eh el efecto básico es sencillamente pues bajito para un coste de uno de sangre mientras que el efecto avanzado eh pues mira bueno no está mal aunque la eficiencia pues podría ser un poquito mejor el problema es que la carta es lo suficientemente molesta como para que la quieran eliminar y al mismo tiempo su efecto no justifica el preocuparte de defenderla ahí a piñón la pones en mesa y bueno si que le moleste que ya tendrán que gastar una acción en quitarla de en medio bien pasamos pues alentinceme esta carta pues para mí es muy buena carta fabulosa también artillería pesada es más cara que lure pero es igual de efectiva contra aliados pero no perdón elentinceme es como un sangrado perdón por la rata pero me he confundido ahí en un segundito elentinceme es como un sangrado de dos o tres pero con la ventaja de que es un sangrado o sea es decir ni deflection ni reducciones ni reacciones específicas para evitar sangrados como pastaste el del intervention o o deflection o del redirection cualquiera las limitaciones son claras necesitas la ventaja o sea que primero tienes que sangrar y tienes la ventaja y no vas a poder volver a sangrar con ese vampiro ese turno pero el beneficio lo compensa porque estás metiendo un sangrado de tres sin que te lo vayan a redirigir en los mazos de sangrado pues te puedes llevar varias de estas y es muy recomendable y sirve para romper el cálculo de tu rival lo que se refiere a deflection y cantidad de sangrado además por supuesto vas a ir restando a tu presa a mi me parece muy buena y he visto mazos dedicados al entisme y al sangrado sangras un poquito y conforme sangras metes el entisme te enderezas con alguna enderezación que modificado de acción que tiene serpentis que vamos a ver más adelante y metes el entisme está muy bien esta carta a mi me resulta muy buena muy útil y el coste es gratis con lo cual aprobada fantástica carta esta Consigment to Dual bien Consigment to Dual esta carta sigue la estrategia de negación de sangre que ya se han comentado a básico robaremos uno de sangre y a superior provocaremos que un minion pierda uno por turno es muy interesante pero la opción hay que tener cuidado porque va sin sigilo de base y cuesta sangre a superior incita a la mesa a venir a visitarte porque claro nadie le gusta que le estén tocando la sangre de los vampiros por ser la forma en que se rompe la carta además claro tienes que ir a que te visiten para que rompan la cartita es una carta que bueno a mi me gusta personalmente yo no veo mala carta pero es cierto que aunque es potente plantea muchas desventajas suele haber mazos con 10 copias 15 a veces los he visto yo también y pero son mazos muy marginales esta carta se suele utilizar como apoyo sobre todo y bueno vamos a pasar a la siguiente carta The Eternal Mask The Eternal Mask es una acción de más de unos sigilos consangrados de Serpenti evidentemente y es buena acción con dos funciones muy diferentes bueno lo primero es mencionar que los diseñadores los diseñadores hicieron con esta carta un gran trabajo de ambientación del juego representa el ritual con el que la setita Kementiri ocupó el lugar de la justica aventura durante un siglo entero más o menos no he revisado la historia porque pero te concedo el beneficio de la duda amigo Íñigo porque supongo que estarás más enterado de las manipulaciones del clan setita que yo bueno por lo visto no solo adopto la forma física a este vampiro sino que literalmente se transformó en la justica aventura imitando su personalidad copiando sus disciplinas y hasta asimilando sus recuerdos que Kementiri es una vampira muy antigua con miles de años y se la lió al clan aventura durante un siglo y claro todo esto le granjeó el más profundo odio del clan aventura que la colocó como número uno de la lista roja es decir vampiro más odiado y buscado en el planeta entero emulando el poder del ritual en el juego de rol el poder de la carta superior pone directamente en juego y bajo tu control un vampiro que esté en el montón de cenizas de cualquier matusalén de ahí en adelante lo jugarás como si fuese tuyo mientras que el vampiro que jugó la acción estará inutilizado simulando que ya no está porque se ha convertido en el vampiro puesto en juego es una carta útil de estrategias que envíen vampiros al montón de cenizas desde la crista o la zona no controlada o bien sencillamente para recuperar al vampiro jefe digamos de tu crista en momentos orientados a vampiros perdón por otro lado el efecto de la carta a básico pues es interesante y es potente en mazo de sangrado rápido por uno de sangre es una acción con una disciplina básica que sangra con más uno de blaze más uno de sigilo oye pues más uno de blaze más uno de sigilo pues no está nada mal se puede plantear un mazo de abrazo o de winnie con 12 copias de esta carta o 14 y dedicarse a hacer blaze de 2 con uno de sigilo oye pues no está mal con modificadores y una senda tifón puede funcionar bastante bien y la ilustración aunque sea un punto pues simpática en plan cómic está muy chula a mí me gusta bien buena carta a mí me parece muy chula pasamos a Revelation of Fantasy bueno para explicar esta carta cuya ilustración es regulera a mí me parece un poco pocha también en el mejor de los casos hay que explicar un concepto un ítem muevo y recurrente las cartas de serpente y de seguidores de ser los contadores de corrupción los contadores de corrupción se ponen de diversas maneras creo que tengo aquí contadores de corrupción que salieron en forma promocional os voy a enseñar algunos salieron aquí en forma promocional lo voy a poner recto estos contadores de corrupción pues salieron yo conseguí algunos y aunque intenté hacer un mazo de corrupción pero al final no lo he hecho podéis ver que es cartas que por delante eran contadores de corrupción y por detrás eran contadores de anarquistas fijaos yo me pude conseguir algunos para hacer un macito que todavía no he hecho pero bueno tras enseñar a estos contadores los contadores de corrupción se ponen de diversas maneras en los minions de los rivales y no hacen nada hasta que se acumula lo suficiente en un mismo minion una vez acumulado tantos contadores de este tipo como la capacidad del vampiro o el coste del aliado en cuestión los quemamos y nos quedamos ese aliado ese minion ese vampiro para siempre es un efecto muy muy potente pero aún así hay que usarlo con cierta cabeza porque robar un vampiro de capacidad es bastante bastante difícil se puede sí pero no es fácil o al menos es una misión larga laboriosa y muy peligrosa porque requiere un montón de recursos dirigido a ellos y que consumen espacio en el mazo es mejor dedicarse a los aliados de bajo coste o a vampiros pequeños que te ofrezcan disciplinas que utilicen tu mazo finalmente como veremos más tarde hay cartas que nos permitirán consumir para nuestro beneficio contadores de corrupción que estén en la mesa por lo tanto Revelation of Ecstasy nos permite a básicos girar un minion de nuestra presa aunque ya esté girado lo que no es tan mal y a superior incluso le pondremos un contador de corrupción al menos una acción de coste sin coste y con uno de sigilo intrínseco para mí es muy buena yo veo una gran carta esta carta Revelation of Ecstasy perdón bien Canopy Yard Canopy Yard es un ítem es un objeto no es una bueno es una acción claro hay que parte con un objeto es una acción y es una carta pues de ambientación con una ilustración porque está chula está guapa al equiparlos con este equipo que requiere disciplina seleccionamos un minion para el que tendremos más un intercept permanentemente si bloqueamos el minion elegido con el dueño de la jarra tenemos la acción que es opcional de quemar la jarra antes del combate para evitar el combate un combat y enderezar el vampiro un Majestic bueno no está mal ese intercept permanente pero para Mazos Blocker casi siempre hay mejores opciones al superior el minion bloqueado quema un punto de sangre o vida al quemarse la jarra no está mal pero casi mejor es mejor que darse la jarra puesta hay otras cartas de Serpentis que que no he señalado o que no he enseñado de acciones como marca de condenación como de Eternal Mask y la maldición de Seth que es muy buena bueno si son cartas buenísimas aunque no tengo todas las cartas en el laptop pero Serpentis tiene más opciones que son muy buenas voy a pasar a los modificadores de acción por ejemplo verdad en 300 es mentira Threat of 100 me encanta a mí también me encanta es una pedazo de carta esto entra casi obligatoriamente en los mazos de Serpentis y el coste está más que más que justificado a básico más 2 de bleh a básico como bien dices a básico más 2 de bleh y al superior tendereza después de una acción exitaza o sea tenemos un free die y un más 2 un más 2 a sangrar o sea que más puedes pedir muy versátil si gestiona bien la sangre de los vampiros nunca pesa en manos y bueno las copias que entran en mazos pues 2 4 depende hay mazos que meten 8 o 9 pero esta 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 carta me parece imprescindible en los mazos con Serpentis que menos que menos que mete un par de ellas 2 incluso 4 y si no dedicarte a meterte más la ilustración perfecta porque porque bueno ambienta el concepto a la perfección bien pasamos a Revelation of Desire muy bien Revelation of Desire buena carta gratuita no tiene coste sencilla de usar monodimensional sangrar y solo sangrar a básico más 1 me sangra y superior más 3 pero hay que quemar un contador de corrupción para que funcione correcta básico y a superior muy buena pues muy bien para mazos con contadores de corrupción fantástica venenation 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 como que mi producción perdona pero no es perfecto es buena carta para usar en combinación con chain of target por ejemplo cambio de adjetivo a básico la pone un contador de corrupción al minion que te ha bloqueado la acción en curso el coste de sangre es 1 pero a superior la carta es gratis no está mal pero en un clan en el que la prevención de daño es difícil de conseguir es un riesgo que tu estrategia pase por por ser bloqueada así que ojito pasamos a divinimash divertida pero demasiado cara como para tenerla muy en cuenta 2 de sangre menos un asilo en la acción en curso y son un precio muy alto para lograr más una fuerza y una prevención de daño al superior pues te da más una brez a medio camino para sacarle rendimiento y para incitar al bloqueo bueno flojita porque igual si costara en vez de 2 1 todavía y bueno la tienes que usar en el momento de declaración la anuncia bueno regulera weight of the heart bueno requiere a OSPE a básico o sea requiere a OSPE es una carta que requiere un paradisciplina más 1 a sangrado y a superior se usa al declaración para poner un contador de corrupción a un niño del matusalén afectado para se usa a básico pues no merece mucho la pena pero a superior no está mal en mazos de sangrado que usen vampiros con las dos disciplinas yo la he utilizado personalmente en este tipo de mazos y acelera el el poner contadores de corrupción para otras para otras para otros objetivos a mí no me parece mala carta y yo la he utilizado y además coste gratis bien pasamos a la carta de combate antes de seguir en este punto hay que dejar claro que entra en combate controlando un seguidor de ser es en general como mínimo arriesgado y no es buena idea es preferible usar más hilo o bloquear con un aliado o tirar cartas para cancelar la acción pero si hay que llegar al combate pues vamos a ver algunas cartas que nos pueden ayudar bien cobra fan una de las pocas cartas medio óptimas para combate agresivo sobre todo contra aliados requiere hacer daño de mano con éxito con lo que tampoco es tan fácil de usar pero hay mucha prevención esquiva o combate para por ahí suelto con todo si logramos hacer daño quemamos al aliado o bien al superior mandamos al vampiro rival por sopor todo en efecto en diferido que el veneno es eficiente pero lento bien muy bien Íñigo me gusta esta carta coincido contigo y no es mala opción además quizá el coste quizá lastra un poco bien Grass of the Python es una grapa solo utilizable a rango corto coste cara golpe de mano de fuerza con una presa y en superior solo igual que arriba pero si otro ronda de combate ocurre es a corta y no puede hacer golpes que no sean de mano no me termina de convencer la ilustración esta es chula pasamos a The Jones The Jones esta carta es útil como combate defensivo hay que usarla contra vampiros más jóvenes eso sí o contra aliados pero es muy interesante apacico esquiva y presión para terminar combate casi un seguro de vida y a superior un efecto muy distinto cancela la carta de golpe del rival no servirá contra mazos de potencia que normalmente pegarán con la mano abierta y con un inmortal grapple pero bueno y tampoco servirá contra mazos que usen en equipo como pistola palito etc pero evitarán el incordio de la taumaturgia y más interesante aún para mazos en los que tú sí que pegue puedes cancelar un combate ya sea para usar a básico ya sea para usar a superior si no tienes mejores opciones se puede incluir un par de copias en casi cualquier mazo total es una carta gratis como bien indica el dibujo está chulo me gusta revelation of ride revelation of ride todo un riesgo de cartas sirve para poner contadores de corrupción a los mismos rivales que tengan mucha pupa en combate es útil solo si puedes prevenir todo ese daño de lo contrario estás jugando con fuego el espacio que ocupa esta carta pues es ocupado por un fin de combate de lo más estándar y efectivo o sea que no es recomendable coincido por lo menos gratis bien tongue of the serpent roba sangre 1-2 según juega básico o superior pero solo a corta distancia lo que siempre conlleva el riesgo de que el golpe al contrario te haga más daño aquí estás muy seguro de lo que estás haciendo para jugar esta carta pues sí chula esa lengua ahí skin of the idea bien skin of the idea un segundito que ajusto bien esto flojita cuesta no de sangre pero vino de daño por ronda y también hace un daño adicional si pega con la mano y tiene la disciplina superior no es mala carta pero coincido también contigo Íñigo el coste ya de por sí ya hace que yo personalmente no quiera esta carta typhonic bears es buena buena carta y alrededor de la cual se puede montar hasta un mazo los requerimientos son caros serpentis más potencia y uno de sangre el coste pero el resultado es una gran carta de combate con todo a superior te da todo lo que necesitas en un combate más una fuerza para todo el combate un prevención por ronda y una presión esa ronda me parece bastante bastante bueno por el coste lo mejor de todo es que se pueden jugar varias por combate incluso por ronda no hay límite el pago de la sangre se amortiza fácilmente con un tacto vital y gestionando la prevención y la presa puede hacer con el control de combate rápido y fácil muy buena carta y indicas que se puede hacer mazo con 18 copias de esta carta sin que a uno le pesen en la mano bueno 18 me parece mucha pero bueno tú vas a probarlo bien pasamos a las cartas de reacción revelation of the space en general los seguidores de ser no tienen facilidades para bloquear acciones y menos aún con serpentis sí que hay algunos vampiros con auspes y con animalismo pero las disciplinas de clan empezando por serpentis no aportan gran cosa a la capacidad de interceptación no obstante si nos la apañamos para bloquear serpentis puede ofrecer efectos de lo más interesante por otro lado serpentis nos dará algunas soluciones para la defensa reduciendo el sangrado revelé éstasis vamos a empezar con éstasis perdón voy a cambiar el orden de las cartas vale y vamos a empezar con éstasis éstasis reduce un black en uno al superior si el black queda en cero el vampiro que actúa que es mono de sangre no es gran carta y hay cartas que es mejor buscar con otra con otras hay cartas que van mejor vamos a ir con extortion buena carta vamos a ponerla bien es buena carta y acerco un poquito para que vea mejor es una buena carta pero no como para llevar 8 copias para apoyo cuesta no de sangre que es un poco caro y tiene efectos distintos a básico y superior a básico se coloca en el minion que actúa y le obliga a quemar uno en cada fase de enderezado y al superior se la coloca al matusalén que quemará un pull por turno en la fase de enderezado el efecto el efecto es bueno pero además de ser carta la carta se puede romper fácilmente el matusalón afectado puede quemar la ventaja para eliminar todas las extorsiones que tenga él y sus minions esta desventaja puede convertirse en una virtud porque en una partida en la que solo queden dos jugadores conseguir ponerle una extorsión a tu rival le obligará a hacer acciones de sangrado para romperlo y eso son nuevas oportunidades de maximizar una estrategia de mazo de bloqueo la carta es circunstancial pero es útil bien pasamos a voy a señalar el revelation of the sky ahora sí más corrupción en este caso para cuando conseguimos bloquear a básico quemado no de sangre o de vida de un minion de tu presa al que bloquea no es mala pero tampoco es nada del otro mundo yo he visto esta carta personalmente y la he utilizado en mazos de bloqueo de setitas con vampiros que utilizan corrupciones y oye no va mal del todo no es mala carta a mí no me disgusta bien pasamos a la llamada de sed el dibujo está muy chulo el de la llamada de sed o por lo menos a mí me gusta bastante si conseguimos robar un retainer a básico o un aliado superior el vampiro que hace la acción paga pero nos lo quedamos nos lo quedaremos nosotros no está mal y es buena carta pero un poco ahí metilla con calzador circunstancial no es mala carta bien y por último os voy a enseñar una carta de combo de serpente la forma de serpiente para mí es una magnífica carta es igual que el salvo y vainay de ofuscación vamos a seguir lo vivía supera una maniobra pero cuesta uno de sangre es lo malo que tiene porque tiene coste y la otra no porque serpente ofrece muchas más opciones que ofuscación y eso hay que pagarlo como el control de protean que en comparación con los incrow pero la carta sigue siendo muy buena y si pone en juego la senda de tifón soluciona la desventaja y es el tercer poder de serpente en vampiro la mascarada bien hasta aquí la revisión de cartas la sinergia con la crista de seguidores de C con sus cartas máster y con sus cartas mínimos de clan pues es absoluta pero quizás 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 sea muy larga y muy rica en realidad como para explicarlo todo en un solo vídeo que ya de por sí ya va bastante largo me he dejado bastantes cartas sobre todo las cartas de las de las ampliaciones de impresión que no me gusta meterlas pero bueno están ahí hay cartas muy buenas velvetongue edges of the serpent no sé ophidian gaze hay muchas hay varias cartas que no he metido quizás no las tengo en mi stock y no significa que no sean buenas cartas al contrario pero igual no puedo meter todas las cartas en un vídeo espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido que os sirva un poco de guía para para montar un mazo de serpente por si queréis conocer las posibilidades que ofrece esta disciplina el amigo Injigón me ha hecho un guión muy bueno para hacer este vídeo de las cartas al cual he seguido y agradecérselo personalmente y aquí tenéis el vídeo sobre todo para los jugadores que empiezan en el juego supongo que los jugadores más veteranos pues sabrán de sobra y muchas combinaciones y mucho mejor la forma de combinar estas cartas que yo seguro seguro pero como suelo indicar siempre estos vídeos mi intención es que vayan sobre todo a jugadores noveles vale y si con ello consigo que les guste el juego y pues mucho mejor gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo saludos